La segunda competencia del premio, Daniel Quintana y Scott Ikebana. Lispito haciendo correr por el andar nivel número uno. Profeta del Saba, medio cuerpo de ventaja, solo el competidor número cuatro. El Eugenio Abó, a medio cuerpo, corre en la tercera ubicación, el seis. Soñadora Mágica en la cuarta ubicación por el centro de la pista. Corre el competidor número ocho, ultraveloz. A medio cuerpo, más adentro, corre el siete, Franela. A medio cuerpo, por afuera, corre el número nueve, Panforte. Los participantes de la segunda transita por mitad de codo y mantiene ventajas en la vanguardia. El número uno, Profeta del Saba, un cuerpo sobre el número cuatro, Eugenio Abó. A medio cuerpo, acciona el número seis, Soñadora Mágica. Y por afuera, la larga atropellada, viene el competidor. El número siete, Franela, hace su ingreso a la recta final. 500 metros para el disco. El número uno, Profeta del Saba, estira dos cuerpos de ventaja. Sobre el cuatro, Eugenio Abó. Tercer ubicación, corre ahora el participante número siete, Franela. Últimos, 300 metros para el disco. El uno, Profeta del Saba, estira ventaja. Sobre el cuatro, Eugenio Abó. Faltan 200 metros para el disco. Y el del Estud, Gacho Gris, de Heraldo Aguilar, estira ventajas. Con Richard Ponte, sobre el competidor número cuatro, Eugenio Abó. A la tercera ubicación va el número seis, Soñadora Mágica. Pocos metros para el disco. Gana el uno, Profeta del Saba. ¡Cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!